La esperanza de que vuelvas, nunca nunca perderé Y ya casi media vida, se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer La esperanza de que vuelvas, nunca nunca perderé Y ya casi media vida, se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres, piensa que Te esperaré, aunque pases y en abriles te amaré Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre pediré Te amo y por siempre te amaré Te esperaré Aunque pases y en abriles te amaré Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre pediré Te esperaré y en mis sueños siempre, siempre pediré Te esperaré y en mis sueños siempre, siempre pediré